Porque yo no te he dejado de amar Día y noche te vuelvo a recordar Mira cómo es el destino, no lo puedo creer Habiendo tantos caminos, hoy nos volvemos a ver Tú te fuiste a buscar en otros brazos Tu nuevo amor, solo encontraste fracasos Yo con mi orgullo en la mano, te dejé partir Creyendo que con el tiempo, me olvidaría de ti Miles de amores han pasado en mi vida Y no lograron sanarme las heridas Porque yo no te he dejado de amar Día y noche te vuelvo a recordar Porque yo no he podido olvidar Y te pregunto si quisieras regresar ¡Ahora te vuelvo a ver! ¡Ahora te vuelvo a ver! No te pienso dejar Y darme sin tu presencia, sería volver a llorar Cada noche en tus brazos, vida mía Quisiera amarte Quisiera amarte y volverte a enamorar Yo con mi orgullo en la mano, te dejé partir Creyendo que con mi orgullo en la mano, te dejé partir Creyendo que con el tiempo, me olvidaría de ti Creyendo que con mi orgullo en la mano, te dejé partir Miles de amores han pasado en mi vida Y no lograron sanarme las heridas Creyendo que con mi orgullo en la mano, te dejé partir Porque yo no te he dejado de amar Día y noche te vuelvo a recordar Porque yo no he podido olvidar Y te pregunto si quisieras regresar ¡Ahora te vuelvo a ver! ¡Ahora te vuelvo a ver! ¡Ahora te vuelvo a ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.